Soy Claudia Tazara y durante este año a través de la plataforma de Perú 21 he compartido diversos temas sobre el cuidado de tu salud mental, pues esta pandemia nos ha enseñado que es necesario cuidar nuestra salud emocional, aprender a tener control de nuestras emociones y conductas para adaptarnos a los cambios. ¿Qué es el año de Perú? En el estudio hubo abrazos y besos que no se darán más. Sin embargo, más allá de lo malo que vivimos este año, también trajo buenas cosas y nos dio algunas enseñanzas que tenemos que tener en cuenta para el futuro. La primera enseñanza es que debemos estar preparados para lo inesperado. Negarse a aceptar las situaciones adversas o los retos no nos permite adaptarnos, pues algunas personas tienen la idea racional que el mundo debe adaptarse para mí. ¿Cuál es la solución? Modificar nuestro razonamiento, ser conscientes de que puede ocurrir un evento y cambiarlo todo. No podemos controlarlo ni tampoco podemos saber lo que sucederá en un futuro, pero sí podemos controlar nuestro presente. Por ello, debemos estar preparados para lo incierto. Recuerda, el enojo surge cuando nos oponemos a la realidad. La segunda enseñanza es que debemos ser flexibles para adaptarnos a los cambios. Tener mentes abiertas hacen posible repensar y ver el cambio como una oportunidad, más no como un retroceso o debilidad. ¿Y cómo podemos hacerlo? Lo primero es comprender que el miedo al cambio es natural y no debemos paralizarnos ante ello, sino actuar en tomar decisiones. La tercera enseñanza es que debemos cuidar nuestra salud mental, porque la salud emocional es parte importante de nuestra salud general. Las personas que son emocionalmente saludables tienen el control de sus pensamientos, sentimientos y comportamientos. Son capaces de hacer frente a los desafíos de la vida, pueden mantener los problemas en perspectiva y recuperarse de los contratiempos. Se sienten bien con ellos mismos y mantienen relaciones saludables. La cuarta enseñanza es desarrollar nuestra resiliencia. Es la capacidad que tenemos los seres humanos para adaptarnos positivamente a situaciones adversas. Aquellas personas que logren adaptarse e interiorizar los cambios que se han manifestado en este entorno conseguirán salir adelante. Aprender a ser resilientes es la lección más importante ya que el mundo ha cambiado y solo aquellos que hayamos cambiado con él podremos seguir brindando lo mejor de nosotros. La quinta enseñanza es que debemos entrenar la empatía, pues es una habilidad con la que no nacemos, pero con el tiempo la vamos formando. Aprender a entender al otro y hacer algo positivo para ayudarlo es realmente poderoso. En tiempos difíciles, todos actuamos a través de nuestros miedos y es necesario entender y comprender las emociones en otros. Es probable que para algunas personas les haya resultado difícil entender algo y solo priorizan que su zona de confort no se vea perjudicada. Por ello es necesario reconocer nuestros privilegios y ser más empáticos con realidades más vulnerables. La sexta enseñanza es practicar el cuidado colectivo. Si bien es cierto que en nuestro entorno hay demasiada competitividad, pues las personas buscan tener éxito, reconocimiento social, el dinero, sin darse cuenta que lo más importante es ayudar, cooperar, ser más para dar más. No nos salvamos solos, necesitamos a los otros. Personal sanitario, policías, bomberos, militares, transportistas, agricultores, ganaderos, trabajadores de supermercados, entre otros. Es necesario sacar lo mejor de nosotros mismos para nosotros poder ayudar a los demás. La séptima enseñanza es que hay cosas esenciales y otras que no lo son. Que la vida puede y debe ser más sencilla. Consumir más y acumular más dinero y bienes no nos hace más felices. Debemos ser responsables de nuestros actos que tienen repercusiones en los demás y en la naturaleza. Como última enseñanza, este año permitió que muchas personas se encontraran con sus familias y pudieran ver cuán débiles o fuertes pueden ser. Permitió que pensáramos en el valor de la vida y el valor de los seres queridos. Y sobre todo, que a pesar de todas las circunstancias difíciles, se puede ser capaz de reinventarse y poner en práctica nuestra creatividad. Aprender de las adversidades, las malas cosas que ocurrieron, nos sirve para valorar las cosas buenas que tenemos. Que la familia se disfruta, se dialoga con los hijos, a las personas se les abraza, a los padres se les besa, los trabajos se agradecen y que una sonrisa es muy valiosa, a pesar que no podamos verla por los tapabocas. Te invito a que hagas un balance de lo que aprendiste y que dejemos de lado nuestro egoísmo, de pensar que si las cosas no son como la planeamos, es por culpa de los demás. Quizá esta pandemia sea otra oportunidad más para contribuir con un mejor país y esto dependerá de lo que haga cada uno de nosotros. Recuerda, cuidar la salud emocional debe ser parte de tu estilo de vida. Sígueme en mis redes sociales como Claudia Tazara, psicoterapeuta. Nos vemos con un próximo tema. ¡Gracias! ¡Gracias!